Dios escuchó el clamor de los sufrientes de Israel en Egipto e intervino para rescatarlos. Buscó construir una relación especial de pacto con ellos y trabajar con ellos para establecer una nueva sociedad que fuera una bendición para todos, incluyendo a los que a menudo son olvidados, marginados y vulnerables. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. En su misericordia, Dios siempre ha tenido un pueblo con el que mantuvo una relación especial. Por ejemplo, las historias de Enoch, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, entre otras, vemos a Dios anhelando reconstruir la relación rota con los seres humanos. Pero esto no fue solo para el beneficio de estas pocas personas y sus familias. Cuando se conectaron con Dios y recibieron sus bendiciones, formaban parte de un plan más abarcante para reparar esa relación y compartir la bendición con otros. Como le dijo Dios a Abraham, Así como era bendecido, habría de ser una bendición para otros. Y esta bendición iba a llegar por medio de la nación de Israel y finalmente el Mesías, quien vendría de esa nación. Y con la creación del pueblo de Israel, Dios estaba obrando con una nación entera. Entonces se dispuso a darles leyes, regulaciones, festivales y prácticas que habrían de ser una forma de vida para que los que habían sido bendecidos por Dios también pudiesen bendecir a otros. Sin lugar a dudas, este principio continúa vigente hoy en día. Aunque desde nuestra perspectiva, Dios parece a veces demorarse, Él siempre escucha y actúa. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Cuatrocientos años es un largo tiempo de espera, ¿verdad? Especialmente cuando se espera en una situación cada vez más dura de esclavitud. Dios había prometido que volverían a estar con su pueblo y que los sacaría de Egipto. Pero generación tras generación tuvieron que construir la riqueza y el prestigio de sus opresores y dólatras, mientras que Dios permanecía aparentemente en silencio. Entonces Dios se manifestó de una forma muy singular, como Él solo sabe hacerlo. Se le apareció en un arbusto ardiente, en un desierto remoto, a un líder insólito, un príncipe fugitivo y humilde pastor llamado Moisés. Y le dio a Moisés una tarea. Y la primera parte de la misma consistía en regresar ante los israelitas, o presentarle ante ellos, con un mensaje de que Dios había escuchado y visto su opresión y que sí se preocupaba por ellos. De hecho, estaba a punto de hacer algo que cambiaría su situación drásticamente y para siempre. Bueno, leamos los siguientes pasajes antes de... Pero preguntémonos antes, mejor dicho, ¿por qué era tan importante que Dios comenzara a bosquejar su plan para este pueblo con este mensaje específico? ¿Qué llama tu atención en esta declaración de Dios? Veamos, Éxodo 3, 16 y 17. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad, os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Pero Dios no se detiene allí. No solo tiene un plan para llevarlos a una nueva tierra, sino que no piensa hacerlos huir de Egipto en la indigencia, no. Durante siglos habían contribuido a la riqueza del imperio egipcio. Dios había previsto la resistencia inicial del faraón, pero le aseguró a Moisés que los israelitas serían recompensados por sus años de ardua labor. Y yo daría a este pueblo, dijo, gracia ante los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y después de sus años de opresión, Dios aprovechó la oportunidad para establecer con estos ex esclavos una nueva clase de sociedad que sería viable y sustentable. Su plan era que esa nueva clase de sociedad fuera un modelo para las naciones de alrededor y como con Abraham, que las bendiciones que recibían de Dios pudieran ser también una bendición para el mundo entero. Pregunto, amigo y amiga, ¿cuán importante es para ti que Dios sea un Dios que vea a las personas que sufren en el mundo y escucha sus pedidos de ayuda? Y sobre todo, ¿qué te indica eso acerca de Dios? Bueno, esto nos lleva ahora al código de conducta universal, los diez mandamientos. Nuestra relación vertical en nuestras palabras y nuestra relación horizontal con Dios. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Jesús lo que registra San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, y dice así. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pregunto, ¿cómo te ayuda el resumen que hizo Jesús de los mandamientos para entenderlos a leer cada uno de los diez mandamientos? Yo te recomiendo que tomes tiempo para leer los diez mandamientos tal como aparecen en Éxodo 21 al 17. Y sobre todo, memorízalos, guárdalos en los pasillos de tu memoria. Pero si quieres profundizar más acerca de ellos, ir más allá de la letra del mandamiento a una de las intenciones del corazón, lee el sermón del monte, Mateo 5 al 7, que no es otra cosa que los diez mandamientos explicados en detalles y presentados como los principios del reino que deben ser grabados en la mente y el corazón. Pues existieron por siempre y existirán para siempre en el reino eterno de Dios. Y también te recomiendo los libros de la profetisa del pueblo de Dios, Elena de White, El discurso maestro de Jesucristo y lecciones prácticas del gran maestro. Bueno, los diez mandamientos se leen como una constitución. Después de un breve preámbulo que sienta las bases para estas declaraciones, en este caso el hecho de la liberación que Dios hace a su pueblo, el documento pasa a enumerar los principios claves en los que se funda la nación. En este caso, había órdenes específicas sobre la mejor manera en la que los seres humanos podían vivir su amor por Dios y por sus semejantes. No es de sorprender que muchas naciones que tienen una herencia cristiana hayan derivado la base de sus leyes de estos principios orientadores. Si bien muchas de estas declaraciones son breves, no debemos subestimar la amplitud de su impacto y lo abarcante de los diez mandamientos como la ley de la vida. Por ejemplo, el sexto mandamiento dice, No matarás. Allí resume y abarca todos los actos de injusticia que tienden a acortar la vida, así como el descuido egoísta de cuidar de los necesitados y de los que sufren. Y de manera similar, La prohibición contra el robo condena el comercio de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Exige el pago de deudas o salarios justos, así como la prohibición de todo intento de beneficiarse por la ignorancia, ya sea la debilidad o la desgracia de otra persona. Podemos fácilmente decirnos que no somos muy malas personas, ¿verdad? Por ejemplo, si no estamos directamente involucrados en el asesinato o el robo descarado, puede parecer que estamos bien. Pero cuando Jesús habló sobre los mandamientos, dejó en claro que los mandamientos no se cumplen simplemente al no hacer algunos actos específicos, sino que nuestros pensamientos, nuestras motivaciones o el dejar de hacer lo que deberíamos pueden quebrantar la ley de Dios. Por lo tanto, imagina una sociedad en la cual cada uno de los diez mandamientos fuera tomado con seriedad y se viviera plenamente de acuerdo con Él. Sería una sociedad activa, vibrante, en la que todos actuarían con entusiasmo en su amor por Dios y amando y cuidando de los demás. Y yo quiero agregar un paréntesis aquí. Yo creo que se le acabaría el negocio al diablo, ¿no es cierto? ¿Por qué Él está en el negocio de ayer no vivir al margen de la ley, que es pecado? Porque sabe que cuando el juicio se lleva a cabo y estamos viviendo al margen, entonces Él tiene las de ganar. Oh, ¿qué sería el mundo si hoy todos guardasen los diez mandamientos? No sin causa, Jesús dijo. Bienaventurados, los de limpio corazón o limpiamente, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Pregunto, ¿por qué solemos leer los diez mandamientos con una mirada estrecha? Muchas veces, tal vez. Ignorando las aplicaciones más amplias de estos importantes principios en nuestras vidas. ¿Por qué es más fácil seguir esa lectura restringida en la práctica que seguir lo que dicen los principios detrás de cada mandamiento? Bien, seamos más específicos. Veamos ahora el asunto de los esclavos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, como lo ve Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 9. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Dios para Israel en este texto? Como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que significaba ser oprimidos, explotados y marginados. Y mientras celebraban su libertad, Dios quería que no olvidaran de dónde venían, lo que se sentía ser excluido y qué había hecho Él para rescatarlos. Éxodo 22, 21 al 23 nos dice, Cuán importante fue el recuerdo de su propia esclavitud en las instrucciones sobre cómo el pueblo debía tratar a los menos afortunados en su nueva sociedad. Apenas habían apagado los secos después de dar los diez mandamientos, cuando Moisés fue llamado a pasar más tiempo con Dios. Y Dios le dio instrucciones detalladas sobre cómo se debían vivir esos grandes mandamientos en la sociedad israelita. Incluso antes de darle las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios le dio tres grupos de leyes sobre asuntos como el trato apropiado de los esclavos, leyes también que estaban en decidido contraste con el tratamiento que los israelitas habían recibido. Pero había leyes para abordar los crímenes también, los crímenes violentos, leyes relativas a la propiedad, leyes para la vida diaria y principios para establecer cortes que implementaran esas leyes y administraran justicia. O sea que Dios no dejó nada al azar. Y entre estas leyes se destacaba la preocupación por los conciudadanos en esta nueva sociedad, así como la preocupación por los extranjeros y los más vulnerables. Estas personas no debían ser explotadas. Incluso se les otorgó el derecho de acceder a los alimentos de manera en que se respetara su dignidad, tales como recoger los granos que quedaban en los campos cosechados. Tal tratamiento para con los forasteros y los extranjeros no era común en el mundo antiguo. Incluso hoy, algunos parecemos y parecen olvidar los importantes principios morales que se encuentran aquí con respecto al tratamiento de los demás. Por eso pregunto, ¿qué recuerdo de tu vida te hace más compasivo y preocupado por el sufrimiento o la injusticia de los demás? Veamos algo muy importante ahora, el asunto del segundo diezmo. Muchos cristianos reconocen y siguen las instrucciones de la Biblia con respecto al pago o la devolución, yo llamaría del diezmo. Y por lo general se hace referencia a Malaquías capítulo 3, versículo 10, que sí es una fórmula simple, por la cual los creyentes dan el 10% de sus ingresos o ganancias para apoyar el trabajo de la iglesia en la difusión del evangelio. Y al confiárselo en estos diezmos, las iglesias suelen tener pautas estrictas sobre cómo usar estos fondos, aplicándolos principalmente para apoyar el ministerio directo y el evangelismo, no para construcciones de templos u otros usos, sino solamente para la evangelización. Antes de leer una cita inspirada, déjame ir a Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 29. Dice Dios, ¿Por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre? Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y al fin de cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Bueno, en estas instrucciones, ¿cuál es el propósito principal de diezmar? ¿Podemos tener la tentación de pensar que hemos cumplido con nuestras donaciones cuando damos ese diez por ciento? Pero, ¿sabes? Las instrucciones dadas a los israelitas sugieren que la cifra del diez por ciento es el punto de partida nada más. Los estudios sugieren que un antiguo israelita que vivía y daba de acuerdo con las pautas de las leyes levíticas, otorgaría regularmente entre un cuarto o un tercio de los ingresos del año a la obra de Dios, para apoyar a los sacerdotes y al santuario, y para ayudar a los pobres. Es más, algunos eruditos describen estas donaciones para apoyar particularmente a los extranjeros, huérfanos y viudas, como un segundo diezmo. Es obvio que la gente debía disfrutar de los resultados de su trabajo y celebrar sus cosechas. Dios prometió bendecirlos, particularmente en su nueva tierra, pero no debían dar esa bendición por sentado ni olvidar a los que no habían sido tan bendecidos. Escucha, en años regulares, esta porción de la cosecha debía ser llevada al santuario y compartida desde allí. Pero cada tercer año, debía haber un enfoque especial en compartir sus bendiciones dentro de la propia comunidad. En estas celebraciones de la cosecha se hacía foco específicamente o especialmente en los que fácilmente podrían haber sido pasados por alto o olvidados. Él dijo, debes dárselo al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que puedan comer en tus pueblos y sentirse satisfechos. O sea, que de acuerdo con las instrucciones de Dios, al menos una parte de las donaciones de los israelitas debía enfocarse en brindar asistencia financiera y práctica a quienes más la necesitaban. Y otra vez, esto se basaba en la memoria de la gente y en la gratitud por cómo Dios había sido misericordioso y justo con ellos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Y cómo debemos aplicar esto a nuestras propias actitudes al dar a los necesitados? ¿Has escuchado la expresión el año del jubileo? Veamos de qué se trata. Como sabía que los israelitas eran un pueblo que no tenían hogar propio y que estaban esperando su llegada a la tierra prometida, Dios conocía la importancia que tomaría la tierra cuando establecieran su nueva sociedad en Canaán. Y bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de la tierra por tribus y por grupos familiares. Pero también sabía que con el tiempo la riqueza, la oportunidad y los recursos que estaban relacionados con la tenencia de la tierra tendrían a concentrarse en la mano de unos pocos. Las dificultades familiares, la mala salud, las malas elecciones y otras desgracias podrían hacer que algunos terratenientes vendieran sus tierras para obtener ganancias a corto plazo o simplemente para sobrevivir. Pero esto significaría que la familia podría ser despojada por generaciones sucesivas. Y la solución de Dios fue decretar que la tierra nunca podría venderse del todo. En cambio, la tierra se vendría solo en el siguiente año del jubileo, momento en el cual la tierra volvería a la familia asignada. Y cualquier tierra que hubiera sido vendida podía ser redimida por el vendedor u otro miembro de la familia del vendedor en cualquier momento. Y una vez más, hermano y hermana, Dios le recuerda al pueblo su relación con él y cómo eso afecta las relaciones con los demás. Él dijo, en los versículos, leamos Levítico 25, 8 al 23. Sígueme, por favor. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año cincuenta os será jubileo, no sembraréis, ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendierais algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano, sino temed a vuestro Dios porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijierais, ¿qué comeremos el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por tres años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Pregunto, ¿cómo sería, cómo imaginas que sería la sociedad si se aplicaran estos principios hoy? Especialmente las palabras ¿no se oprimirán los unos a los otros? Y aquí va, escucha este párrafo comentado por la profetisa del pueblo de Dios Elena White en Patriarcas y Profetas página 575. Las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en la economía social y política de la nación. ¿Está claro, verdad? Los historiadores de la Biblia no tienen certeza de que estos ritmos económicos y sociales hayan sido seguidos por completo durante un periodo de tiempo significativo. Pero aún así, estas reglas ofrecen una visión intrigante de cómo podría funcionar el mundo si se siguiesen las leyes y las directivas de Dios. Porque subrayan una preocupación particular que Dios tiene por los pobres y los marginados. Así como su preocupación por que la justicia se manifieste en nuestro mundo de forma práctica. Y ahora, amigo y amiga, manera de conclusión, quiero leer otra cita inspirada y luego algunas preguntas de reflexión. Estoy diciendo en Patriarcas y Profetas, páginas 571 y 575. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que distinga tanto a las leyes dadas por Moisés como el espíritu generoso, tierno y hospitalario manifestado hacia los pobres. aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo quienes le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habrían mendigos en Israel ni quien sufriera por falta de alimentos. Estas regulaciones tenían por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres. Habrían de refrenar la avaricia y la inclinación a la autoexaltación y habrían de cultivar un noble espíritu de benevolencia y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases habrían de favorecer el orden social y la estabilidad del gobierno. Todos nosotros, dice la profeticia, estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. ¡Qué palabras tan claras! Y en las leyes que le dio a su pueblo pregunto, ¿por qué crees que Dios parece estar tan enfocado en los más vulnerables? ¿Y cómo debemos entender estas leyes y relacionarnos con ellas hoy? ¿Cómo elegir cuáles son aplicables y relevantes para nosotros hoy? Pregunto, ¿qué es lo más importante que podemos aprender de estas instrucciones detalladas de cómo los israelitas debían ordenar su sociedad y sus vidas? Hermosas lecciones para meditar y sobre todo aplicar en nuestras vidas como individuos y como iglesia. Oremos. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Gracias porque tú eres el dueño del universo y nos invitas a seguir un plan, un plan donde hay equidad, hay justicia, hay amor hacia ti y amor hacia los que nos rodean, hacia nuestros prójimos. Queremos reflejar su carácter, ayudamos a vivir estos principios, ponerlos en práctica. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transformate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¡Gracias!